¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo video para su canal Babelate Pro Chile. Hoy día salimos a hacer una cacería por Facebook de Base, ya que queremos completar nuestra colección y nos faltan muy poquititos. Así que nos ha llegado este paquetito que queremos que nos acompañen ustedes a hacer su respectivo unboxing para ver que Babelate adquirimos. Así que antes de que empiece este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita y darle un gran like si es que te ha gustado este video para saber nosotros que tenemos que seguir haciendo videos de este estilo. Así que sin más, comencemos este unboxing. Muy bien, vamos a empezar el unboxing y como es habitual en este canal, vamos a hacer el unboxing haciendo la cámara rápida para que no sea tan tedioso para ustedes. Ok, ya hemos sacado la mayor cantidad de plástico de este empaque y lo vamos a dar vuelta para saber que es lo que viene en esta oportunidad. Y vemos muchas piezas, están todas separadas y ya más o menos pueden ver que es lo que traía este paquete. Nos arrancó un driver por ahí. ¿Y qué tenemos? Bueno, tenemos aquí, en primer lugar, lo que vemos es este Gel Salamander. ¿De qué? De Takaratomi. Así es, tenemos ahora un Gel Salamander de Takaratomi. Teníamos por ahí el de Hasbro. Y ahora obtuvimos un Gel Salamander de Takaratomi. ¿Se acuerdan de que el Gel Salamander que teníamos nosotros le habíamos puesto estas partes de metal? Bueno, todavía las conserva, así que en lo posible vamos a tratar de hacer unas batallas contra ese Gel Salamander de Hasbro modificado y este Gel Salamander Takaratomi para ver qué tal su desempeño. Tenemos entonces su disco 12 correspondiente a este Gel Salamander y su Driver Operator. Está funcionando sin ningún problema. Lo vamos a armar. Muy bien, este es tejido izquierdo y ahí está. Gel Salamander entonces es el primer Beyblade que conseguimos en esta cacería que hicimos por Facebook. Vamos a ver qué más trae este paquete. Tenemos también un Bey que aquí están sus partes, las estamos encontrando. También tenemos este Acid Anubis. También de Takaratomi. Tenemos también su disco Gel. Si no me equivoco decís el nombre, corrijanme en los comentarios si me he equivocado. Y su Driver Orbit. También el Driver Orbit para este Acid Anubis. Vamos a armarlo. Ahí está. Muy bien. Acid Anubis entonces. Entonces, segundo Beyblade que conseguimos en esta cacería. Ya nos quedan mucho menos Beyblade por conseguir en Takaratomi para poder completar nuestra colección. Creo que son 12 Beyblades los que nos faltan, de los que teníamos alternativos. Cambiarlos para Takaratomi para que podamos tener la colección completa entre Takaratomi y Hasbro. Estamos juntando todos los Beyz originales. Vamos al siguiente Beyblade que vemos por aquí. Vemos esto, esto y esto. Tenemos aquí un White White Blonde. También de Takaratomi. Este White White Blonde viene con su disco. No recuerdo cómo se llama este disco. Tiene una V. Si pueden dejarlo en los comentarios. O mientras están viéndolo aquí en el directo porque va a ser estreno este video. Así que en el chat también pueden ponerme cómo se llama este disco que no recuerdo en este momento. Y también tenemos otro Driver Orbit. Para este White White Blonde. Muy bien. Vamos a ver qué otro Bey encontramos por acá. Dejamos este White Blonde aquí a este lado. Y tenemos este que es un J. Jormungar. J. Jormungar creo que se llama. Ok. También Takaratomi. Con su disco Infinite. El mismo que usa Sirion Seuss. Y su Driver Cyclone. Si no me equivoco así se llama este Driver, ¿cierto? Cyclone. Tenemos este J. Jormungar. Lo vamos a armar. Para dejarlo armado. No tiene muy fuertes sus dientes. De hecho son bastante débiles. Pero no importa. Vamos a ver si se pueden enfocar. Ahí está. Bueno, no sé. Ahí se enfoca un poquitito mejor. No tiene muy buenos dientes. Pero aún así es un Bey que no teníamos en nuestra colección. Y por último. Tenemos a este. Frank Fenrir. Si no me equivoco así se llama. Frank Fenrir. También Takaratomi. Se nos cae el disco que es. Uf. Si no me equivoco. Ahí también corríganme en el chat. O en la caja de comentarios si ya no lo ven en directo este video. Tenemos un Frank Fenrir. Con un Driver Yagi. También su Driver que viene por defecto. Generalmente nosotros coleccionamos estos Beyblades. Con su combo por defecto. Así que muy bien. Otro más en nuestra colección. Este no lo teníamos. Así que. Viene ideal para nuestra colección. Y ya habiendo realizado todos los Beyblades. Tenemos a John Mungar. Tenemos a Henry. A Nubis. Tenemos a Hell Salamander. Y tenemos a Wyblon. ¿Qué les parece si hacemos unas batallitas para probar estos Beyblades? Lo vamos a hacer en este caso a dos puntos. Vamos a hacer batallas entre los Dual Layers. Y vamos a batallar contra el Hell Salamander de Hasbro que teníamos modificado. Contra este Hell Salamander de Takaratomi. Para ver si nuestra modificación llega a igualarse a lo que es Hell Salamander de Takaratomi. Así que. Vamos al estadio. Ok. Ya estamos en el estadio. Así que vamos a enfrentar a Fenrir contra Wybron. Esto comienza en 3, 2, 1. Let it rip. Bastante agresivo Fenrir y Wybron gana el centro. No se contaba. Ahí se contactaron. Primer, segundo, tercer golpe. Mueve Fenrir a Wybron del centro. Vamos a ver quién es el que gana. Está perdiendo resistencia y gana Wybron. Su primer punto. Segunda batalla. 3, 2, 1. Let it rip. Bastante fuerte fue el impacto que dio Fenrir a Wybron. Este se gana el centro esperándolo. Fenrir con su Driver Jaggi. Bastante más agresivo que Wybron. Y lo explota. Ganando dos puntos inmediatamente. Vencedor, Fang Henry. Ok, segunda batalla entonces va a ser entre Jormungar y Anubis. Esto comienza en 3, 2, 1. Let it rip. Y está ya inmediatamente Jormungar. Vencedor, Anubis. Última batalla. Para el final dejamos lo mejor. Vamos a enfrentar a este Heat Salamander que modificamos nosotros. Que le pusimos sus partes de metal al de Hasbro para ver si mejoraba su rendimiento. Lo vamos a enfrentar contra el Heat Salamander de Takara Tomy. Así que vamos a ver cómo se desempeña. Esta batalla comienza en... 3, 2, 1. Let it rip. Takara contra Hasbro. Veamos si la mejora que le hicimos al Hasbro será suficiente para vencer al Heat Salamander de Takara Tomy. Vemos que ataca muy bien el Hasbro. Takara recibe muy bien los golpes. Ambos de giro izquierdo. Está perdiendo resistencia y... Gana Giel Salamander de Hasbro. Su primer punto. 3, 2, 1. Let it rip. Gana el centro Giel Salamander de Takara. Perdón, mientras el de Hasbro empieza a golpear ahora durísimo al de Takara Tomy. Vamos a ver quién gana su segundo punto. Vencedor. Giel Salamander de Hasbro. Bueno amigas y amigos, esto ha sido todo el video por hoy. Esperemos que les haya gustado este video y esta pequeña cacería que hicimos a través de Facebook. No olviden suscribirse a nuestro canal, apretar la campanita para recibir todas las notificaciones y darnos un buen like si les gustó este video. También recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como... Instagram, que nos conoce como Beisley Pro Chile. Y también en Facebook. Exactamente, en Facebook también nos pueden encontrar como Beisley Pro Chile. Así que sin nada más que decir y esperando que les haya gustado este video. Así que nos vemos. ¡Adiós!